y Carlos Arturo Guisandri, es el que le toca después. Quiero saludar a los compañeros y compañeras legisladoras, su presidente Francisco Javier Paulino de la Comisión de Hacienda y a todos y todas los compañeros y compañeras que aún estoicamente quedamos aquí. Sí, yo me he quedado, yo soy Héctor Sánchez, secretario general del Partido Patria para todos y todas, PPT. Me he quedado todo este día, a pesar de mi edad, desde las nueve que llegué hasta ahora, porque para mí esto es una escuela, una escuela de lo que no debiéramos hacer. En primer lugar, nuestro partido cree que necesariamente estamos obligados a replantearnos una nueva política fiscal a partir de un pacto fiscal, tal como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo y la práctica hoy me ha demostrado que eso es correcto, porque en el Consejo Económico y Social lo que ha acontecido aquí hoy no hubiese sucedido jamás. Primero, aquí hay más de 15 organizaciones de un mismo tipo que plantean y repiten 15 veces las mismas propuestas. En el CES eso se hubiera resuelto porque solamente se discute por tipo de organización. Lo textilero, una posición. Lo embutido, una posición. Lo comerciante, una posición. Y eso es lo correcto desde el punto de vista científico, porque cómo es posible que hayan 10 organizaciones que representen un mismo sector con posiciones diferentes cuando debe ser una sola posición en función de los intereses. Pero eso ustedes no lo pueden controlar en el CES se controla. Por eso es que los pactos es en el Consejo Económico y Social donde deben discutirse. No aquí. No aquí. Lo segundo es que estamos obligados, obligados a redistribuir el ingreso nacional. ¿Cómo es posible que nosotros creamos? Nadie, nadie aquí dice que va a pagar impuestos. Nadie, todo el mundo se opuso a pagar impuestos. En consecuencia, la reforma no va porque nadie va a pagar impuestos según esto. Entonces, ¿cómo es posible que con una tributación de un 12% en un país donde los servicios sociales, donde las infraestructuras se hacen con endeudamiento, nosotros creamos que nadie va a pagar impuestos y que por tanto el país se va a desarrollar y se va a redistribuir el ingreso en esa situación? Eso es un absurdo totalmente. Los dominicanos, si queremos una nación diferente, si queremos una nación con justicia social, estamos obligados a redistribuir el ingreso de otra manera. Obligados. Y por tanto, los que tienen que pagar impuestos y tienen más ingresos, tienen que pagar los impuestos. Por eso nosotros planteamos una medida de tipo progresivo, porque todo el mundo dijo aquí que más del 80% de los impuestos los pagan los pobres y la clase media. De una sociedad así no se puede desarrollar. Nosotros tenemos 50 años creciendo, un 5% y todavía tenemos un 23% de pobres. 5%! Pasamos de 20 mil millones de dólares en el 2000 a 125 mil millones de dólares en el 2024. En 20 años aumentamos más de 100 mil millones de dólares. ¿Y cómo es posible que tengamos prácticamente el mismo nivel de pobreza y de desigualdades? Porque todo se va para un lado. Entonces, los que más ingresos tienen son los que tienen que sostener este país y son los que tienen que pagar los servicios sociales y redistribuir el ingreso. Eso es un problema de justicia y lo plantea todo el mundo. No solo los organismos internacionales. Hasta el Papa Francisco dijo, los que controlan la mayor parte de riqueza, compártanlo con los más pobres del mundo. Por eso nosotros planteamos que esta reforma tiene que tomar medidas. Primero, controlar las evasiones, tanto del ITEBI como del impuesto sobre la renta. Y hacemos cálculos en nuestra propuesta de cuánto eso aportaría y cómo se podía hacer gradualmente. Planteamos también que tiene que haber obligatoriamente una política de control del gasto público. Tiene que ser gasto público, eficiencia del gasto, ingresos públicos. Pero los ingresos tienen que venir de los sectores que más ingresos tienen. Y nosotros le presentamos seis medidas donde llegamos al 4% del PIB. Y lo que se propone esta reforma es 1.6. 4% medidas todas que van hacia grabar a los sectores que real y efectivamente son los que más ingresos reciben y son los que más posibilidades tienen de mantener el Estado. Se terminó su tiempo. Esa es nuestra propuesta y en consecuencia les exaltamos a ustedes, les exaltamos a ustedes y mi última recomendación es de procedimiento y de organización. Yo creo que ustedes tienen que organizar cuando le toque otra vez este tipo de consulta de manera diferente. La mayoría de la gente viene aquí, ustedes se dan cuenta, la mayoría son más de 50 años de edad. La gran mayoría de la gente que está aquí. Usted no puede tener un sector, tanta gente, incluyéndolo a ustedes, un día entero sin comer nada. Es mejor que ustedes lo organicen de 10 a 1 y de 1 a 2 y media, 3. Le dan un tiempo para que la gente vaya y coma y vuelva y se lo agregue en las horas, en la noche. Pero organizar mejor esto. Muchas gracias. La sugerencia será tomada.